Entre tú y yo no hay nada personal Es sólo el corazón que desayuna Come y cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas me hacen daño Entre tú y yo no hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis sábanas Soñando con tu olor Vives aquí en mi sentimiento Me ocupaste el pensamiento Quizá te añoré Mas no hay nada personal Aunque me inventes los detalles Y te encuentre en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Sacas a flor de mis tragedias De repente las remedias Me haces loco Me haces triste Me haces mal Y así en los dos No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrimconarte Ni antes de dormir besarte Y es que en nosotros Ya no hay nada personal Yo te quiero Yo te quiero Nunca mente Y si te quiero más aún que antes Con más desesperación Con más angustia José Armando No hay nada personal Y así en los dos De repente las remedias Me haces loco Me haces triste Me haces mal Y así en los dos Y así en los dos No hay nada personal Nada personal Que llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir besarte Y es que en nosotros Ya no hay nada personal Nada personal Nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Gracias.